¡Oh, oh! ¡Buena! Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Te veo más guapo, te veo más guapa. De hecho, también veo que has ganado unos cuantos gramos de masa muscular en ese brazo. Brazo de 35. Nada, la verdad que Andoni Bromista no está hoy, porque hoy vengo a contaros una cosa muy seria. Que no, que es broma. Tampoco, tampoco os pongáis aquí de luto. Vengo para daros una buena noticia. Bueno, realmente la noticia ya os la di hace bastante tiempo y es la gira por la... La gira, soy lady, caca ahora. No, bueno, la gira ruta, como queráis llamarlo, por Latinoamérica. Como dije, sé que he creado mucho hype con esto, sé que mucha gente me está esperando allí, realmente. La vuelta por Latinoamérica, cuándo va a ser exactamente, qué países, qué ciudades, qué vamos a hacer, con quién nos vamos a juntar. Bueno, sé que es algo un poco quebradero de cabeza para muchos de vosotros. Lo cierto es que llevaba creando hype realmente desde hacía mucho tiempo. De hecho, en 2023 he creado como hype varias ocasiones, sobre todo con el tema de México, etc, etc, ¿vale? Y lo cierto es que yo no sabía hasta hace relativamente poco, un mes o así, más o menos, fechas fijas, ya que sabía que en algún momento se iba a dar, pero bueno, también es como algo riesgado para mí. Al final, bueno, mi primer viaje internacional, no, perdón, intercontinental ha sido hace dos meses, ¿no? A Estados Unidos, ha sido la primera vez que salía de Europa. Entonces, pues bueno, quería ver también cómo iba en Estados Unidos, cómo me veía. Latinoamérica no iba a ser tanto como Estados Unidos, porque al final va a haber mucho movimiento, muchos países, concretamente cinco, que diré a continuación, ¿vale? Entonces quería tenerlo bien zanjado todo antes de decir, no, pues seguramente sobre aquí vaya. Las fechas ya las tenemos, los países también los tenemos y solo falta comunicaroslos a vosotros. Antes de nada quiero agradeceros, ¿vale? Porque a mí me hace muchísima ilusión conocer a la otra parte del mundo. Yo con España estoy infinitamente agradecido porque realmente bueno, es mi casa, como sabéis, y pues gracias a todo lo que hay en España, pues puedo sustentarme gracias a esto, porque al final lo cierto es que por ejemplo, la marca de suplementación que me patrocina, que es MyProtein, en este caso solo vende creo que vende a España, tal vez a algún país de Latinoamérica también, pero no a todos, entonces gracias a lo que puedo comer, pues es gracias a la gente de España que me apoya, pues con enlaces y demás. O sea que yo quiero, por un lado, agradecer a España y de hecho también en España, después de Latinoamérica, nos daremos un pequeño break unos meses y haremos una ruta por España también, porque es lo que os digo, yo en España estoy muy contento, estoy muy agradecido con toda la gente, al final no deja de ser mi patria, como quien dice, y pues quiero conoceros también a todos de vosotros, pues bueno, vamos a empezar también por Latinoamérica, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y deciros que tengo muchas ganas de conoceros a todos y cada uno de vosotros. Sé que muchísima gente también me sigue de Latinoamérica y también, pues lo que he dicho antes, hay mucha curiosidad también por verme que me junte con algunos de vuestros creadores favoritos como Castle Cash, Gabi Ayoli muchos más que realmente iréis viendo con el paso del camino. ¿Cuándo empezaríamos este viaje, señor Andoni? Lo vamos a empezar el 1 de febrero queda aproximadamente un mes y poco, o sea que realmente está a la vuelta de la esquina y pues voy a proceder a deciros primero todos los países a los que vamos a ir y luego vamos a ir filtrando por fechas. Vamos a ir a México, Colombia, Chile Perú y Argentina. Vamos a ir a esos 5 países. Las respectivas ciudades de cada uno de ellos, de México sería Ciudad de México, de México sería Monterrey había pensado en Ciudad de México y demás porque sabía que muchos de vosotros sois de Ciudad de México, de hecho creo que es la ciudad que más me sigue en mis redes sociales, en la ciudad que más personas me siguen de ahí, también porque es súper grande, ¿no? Pero Monterrey creo que va a merecer la pena sobre todo porque se vienen cosas. De Colombia iremos a Bogotá también me había fijado en Medellín, ya que pues mucha gente siempre ha escuchado Colombia-Medellín pero sí que es cierto que a mí me siguen más en Colombia, en Bogotá. De Chile iremos a Santiago de Chile, de Perú iremos a Lima y de Argentina iremos a Buenos Aires, a la capital. En todas y en cada una de estas ciudades barra países vamos a hacer quedadas. Esto, por ejemplo, admitiroslo, no lo tengo aún gestionado porque creo que lo más familiar es hacerlo en la calle, reunir a mucha gente en una plaza o en un parque o lo que sea, creo que es como lo más icónico, pero también sé que tal vez no termina de ser legal. Lo idóneo sería hacerlo en un pabellón o lo que sea, pero bueno, eso es un poco más complicado, entonces pues bueno, ya veremos qué hacemos. Entonces haremos quedadas, ¿vale? Quiero que lo sepáis, así que estad muy atentos a Instagram porque seguramente para el tema de las quedadas no vaya a subir un vídeo a YouTube especificándolo, diciendo, bueno, sí, mentira, subiré vídeo diario cuando esté Latinoamérica, lo más probable, pero bueno. De todas maneras, estad atentos en Instagram porque os diré la ubicación dentro de cada ciudad, donde será la quedada en cada país y pues eso, que estéis atentos, ¿vale? Seguidme, arrobando a Nifindes. Ahí tienes los cinco países, las cinco ciudades de cada país y ahora procedo a desglosaros las fechas. Bueno, como he dicho, la ruta empezaría el 1 de febrero y el 1 de febrero estaríamos en Monterrey. Os digo que llego tempranito por si alguno quiere ir a verme al aeropuerto y el 1 de febrero estaríamos en Monterrey hasta el día 12. Bueno, de hecho es hasta el día 11 por la noche, pero el 11 pues vamos a Ciudad de México, es una escala para irnos a Bogotá, Colombia. Estaríamos del 1 al 12 en México y del 12 al 14 estaríamos en Bogotá, es decir, vamos a estar dos días en Colombia para después irnos del 14 al 16 a Lima, Perú, otros dos días. Posteriormente del 16 al 17 irnos a Santiago de Chile, en este caso Chile pues es un día, un día y medio creo y del 17 al final no me acuerdo qué día volvemos. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Ahí tenéis todas las fechas chicos. Muy contento, de verdad, de poder vivir esto. También estoy bastante contento porque mi gym bro, con el que me veis siempre, Carlos, se ha animado y viene conmigo y eso va a estar bastante guay. Y nada, deciros que estoy bastante entusiasmado, me da un poco de vértigo, pero va a ser un placer poder compartirlo con todos vosotros. De verdad que me hace mucha ilusión. Es algo que jamás me hubiese podido imaginar, poder pues dar vueltas por el mundo, aún y todo, para realmente conoceros a vosotros. O sea, me parece como algo surrealista, pero sí, es lo que está sucediendo y yo no puedo estar más que agradecido. También deciros, tengo un poco de dudas con el tema del contenido, ¿vale? No sé cómo queréis que lo gestione. ¿Queréis que sean vídeos como que agrupen más momentos, pero que no sean diarios? ¿Preferéis que sea como Estados Unidos vídeo diario? Sea lo que sea, me lo decís, ¿vale? Me lo hacéis saber. Yo creo que como estuvieron en Estados Unidos estuvo interesante, la verdad que fue entretenido. Y deciros que nos vamos a juntar con muchos de los que queréis verme juntarme. Muchas gracias, de verdad. Soy un chico como cualquiera de vosotros. También fui un chico como cualquiera de vosotros que pues tenía un objetivo, tenía un sueño. Sabía que algún día quería llegar a inspirar a aunque sea una persona. Y poco a poco se ha ido agrandando esta comunidad y ya no ha sido una persona, sino que una tras otra. Y gracias a esto, por consecuencia, puedo permitirme todo esto. Y la verdad que para mí es algo increíble. Creo que no termino aún de asimilar. De hecho, yo creo que ya estoy como en un plano de no terminar de creerme todo. En el sentido de, no sé, al final cuando te pasan cosas que no son tan comunes en el día a día es como que estás como en otro plano diciendo esto es raro, esto también es raro, esto también es raro. Y es como que directamente no es como que te paras a analizarlo. Simplemente lo vives. ¿Positivo o negativo? No lo sé. Tal vez sí que tendría que hacer algún día decir, guau, todo esto es lo que ha pasado. Pero lo que sí que quiero deciros es que para mí es algo alucinante y que quiero que sepáis que aquí ni falsa humildad ni hostias esto es únicamente gracias a vosotros. Como digo, sin la potencia que me dais vosotros no podría permitirme nada de esto. También muchísimas gracias a la gente de España. Deciros que aún no tengo fechas confirmadas pero en 2024 habrá una ruta nacional y también va a ser algo súper épico. Muchas gracias a todos chicos. Enlace de MyProt en la descripción. Que sepáis que tenemos hasta un 60% de descuento en la web ya descontado. Productos al 20, al 30, 40, 50 e incluso hasta un 60. Y si entráis desde el enlace de la descripción, ¿vale? Tendréis un 20% de descuento adicional. Así que aprovechen esas navidades, esas navidades proteicas para empezar el año con alegría y pasión y masa muscular, obvio que sí. Código Andoni en algo en ya, ¿vale? Que también tenéis regalos a partir de, contra más grande sea el pedido, pues van a ir añadiendo más regalos como mochila, llavero, gorra, magnesio. Así que eso, con el código Andoni tenéis un 15% también. Y poquito más, chicos. Muchas gracias por verme y nos vemos mañana grabamos, ¿vale? O sea que nos vemos muy prontito, chicos. Muchas gracias, de verdad es algo alucinante para mí. Estoy aún flipando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Huepos!